Vámonos con Pachuca, que anunció al técnico Guillermo Almada, qué suerte tienen algunos. Va en sustitución de Pablo Pesolano, destituido en su momento, y el uruguayo duró apenas tres días, tres días sin trabajo, luego de que lo corrió Santo Laguna por perder la serie de cuartos de final ante Tigres, y como antecedente exitoso tiene el haber llevado a los laguneros a la final del Guardianes 2021, que por cierto perdieron ante Cruz Azul, y así, así acabó la sequía de títulos de Cruz Azul.